Amigo, amigo, yo quiero que me confías No me comprendas que ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi herena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi herena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí Esa linterna tan opaca Que no me alumbra Tal vez lo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi herena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí No se me olvidan los ojitos de mi herena ¡Gracias!